Don Pipe García, ¿qué fue lo que pasó por allá en un concierto del Charrito Negro? Pues muy grave, don Esteban, porque usted sabe que las tareas y fiestas son bastante pesaditas, sobre todo en los pueblos. Miren lo que pasó en Cocorna, Antioquia. Así conozco, Gran Tierra, así, un saludo. Una batalla campal, se puede decir, se vivió seis heridos, dejó allí la batalla campal en el concierto, ¿adivinen quién? El Charrito Negro. El Charrito Negro, sí, señor. Un video se hizo, valga la redundancia, viral en redes sociales, donde se ve un señor con una botella, se dice, boleando botella para todos lados, volaron cita, volaron mesa. No, 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 obviamente las autoridades intervinieron para controlar lo que estaba pasando, pero usted sabe que después de que se desata una batalla campal de estas, no hay poder humano quien la controle. Agua o la policía que lleve y le meta desmata a eso, pero quién va a llegar a ser. Ayer yo llamé al Charrito, Pipe, y le dije, maestro, ¿qué opina de ese concierto que hizo? Dijo, creo que me equivoco.